También se salvaron muchos animales. Pudieron esconderse en el refugio de la espesura. Según las primeras conclusiones, la nube de gas más densa que el aire bajó por la ladera de la montaña como un colchón gaseoso. La urgencia hizo también que se intentase la llegada desde la amenda por tierra. Caminos de tierra que en el mes de agosto sufren los efectos de las lluvias torrenciales son la única conexión con el resto del país. Incluso un potente todoterreno, como el utilizado por el equipo de informe semanal, necesitó más de una hora para recorrer los últimos 12 kilómetros hasta la población de Níos. Un equipo de geólogos estuvo entrampado en el barro durante más de 12 horas. Diferentes equipos de salvamento no pudieron llegar hasta las inmediaciones del lago Níos, cosa lógica si tenemos en cuenta el estado de la carretera. Esta imagen demuestra perfectamente los avatares que tuvieron que sufrir los conductores y los vehículos para poder transitar por una carretera que de eso solo tiene el nombre. El equipo de televisión española se las vio y se las deseó para poder acercarse hasta el lago Níos con este todoterreno. Prácticamente durante dos horas estuvimos circulando por una carretera. Todos los poblados cercanos al lago están vacíos y apenas se acercan algunos supervivientes para recoger las pertenencias personales. Puertas cerradas, olor de muerte y la sensación de que allí se hubiera borrado la vida para siempre son las primeras impresiones. Ahora queda el riesgo de la repetición que los científicos consideran poco probable a corto plazo y lógica dentro de algunos años. En Camerún, en 1984, un accidente similar tuvo lugar en el mismo mes de agosto causando 35 víctimas. Hace tan solo tres años, el volcán Camerún arrojó lava dando pruebas de su actividad. Geólogos y vulcanólogos afirman que la predicción de estas catástrofes es posible, pero utópica para un país económicamente débil como Camerún. Pese a la colaboración de todos los países de los cinco continentes, no se puede impedir que en algún lugar del mundo, tan apartado, tan pobre e incomunicado como Níos, se vuelva a repetir la catástrofe. En unas fechas clave, puentes, periodos de vacaciones, todos los medios de difusión nos alertan con cifras e informes estadísticas de un riesgo seguro en nuestros desplazamientos por carretera. Pero esta llamada de atención repetida año tras año sobre la posibilidad de perder la vida en ese proyectado viaje no se refleja en ninguna lección aprendida. Las estadísticas hacen responsable directo al ser humano con sus errores y limitaciones del 70% al 95% según las fuentes de los accidentes de circulación. España en los últimos cinco años ha aumentado su motorización en un 19,7% y Europa solo en un 10,6% y la media de accidentes europeos y españoles se mantiene en la misma cifra, 163 muertos por mes y millón de habitantes. Los accidentes de circulación siguen siendo, de todas formas, la manera más fácil, rápida y frecuente de morir. Un buen día, en matrimonio a Ortiz, como varios millones de españoles, inició un descanso que era a la vez reposo y liberación de tensiones y fatigas acumuladas en meses de trabajo. Puede que fuera Freud quien dijo que el pensamiento es el ensayo de la acción. Pues bien, el señor Ortiz no podía dejar de pensar ni siquiera en sueños sobre la llamada Operación Salida. Cientos de miles de automóviles, artífices de un revolucionario aumento de lo que podríamos llamar movimiento per cápita, fuentes de placer y libertad, hacen patente el viejo pensamiento Mors cherta, hora in cherta. Sin ánimo de hacer humor negro, habrá que decir también que la impaciencia y velocidad de los conductores en estos meses calurosos hace que resulte cada vez más minoritaria la muerte como último acto de un ritual familiar. Aquel mandó venir a su familia, expresó sus últimas voluntades y falleció, se convierte cada vez con más frecuencia en una transgresión irracional, violenta y cruel, que por culpa de la velocidad arranca al hombre de su vida cotidiana. No es de extrañar, pues, que nuestro hombre convirtiera sus sueños en pesadillas y éstas en la ceremonia de una muerte anunciada. Desde los años setenta, el ocio ha penetrado en todos los estratos de la población. Ya no es como antes un privilegio de la aristocracia o de la burguesía. Movimiento fácil, velocidad, estética. Un coche de carreras es más bello que la victoria de Samotracia, decía Marinetti. El apego psicológico y el encanto casi erótico que produce este instrumento de dominio convierten al automóvil en la encarnación tecnológica y débil. Los modernos medios de comunicación y transporte representan el fin de la tiranía geográfica y el principio de una nueva libertad de movimiento para todos. Pero en nuestra sociedad informatizada, libertad y control van estrechamente unidos. Nibélulas de acero escudriñan con mirada penetrante el hormigueo de vehículos que luchan por entrar y salir de los nidos más importantes del país. Parece como si los casi 12 millones de vehículos que tiene España coparan las carreteras que unen las costas y el interior. Comienza la operación retorno. Estamos en el primer sector de tráfico, en su centro de operaciones. Unidad cuya cabecera es Madrid. Es uno de los sectores del despliegue de la agrupación de tráfico. Unidad de la Guardia Civil, que tiene ámbito nacional, con 6.000 hombres y mandados por un coronel. En el ámbito regional son seis sectores y uno insular en Canarias. En estas operaciones, tanto de salida como de retorno del verano, todos los efectivos de las unidades se vuelcan a las carreteras al objeto de lograr el máximo de seguridad vial. En esta ocasión, tenemos todos los efectivos dispuestos y nuestro deseo es que haya el menor número de víctimas posibles. En esa esperanza estamos y ayer nos dedicamos con todo empeño. Más de 6.000 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, 9 patrullas de helicópteros, 1.500 coches, 2.700 motocicletas, 80 líneas de teléfonos para atender el centro de información de tráfico, más de 100 estaciones de toma de datos, cuya información es procesada por medio de ordenadores y terminales de consulta, constituyen una buena parte de la estructura general que se utiliza para ayudar a los conductores. Hoy, las operaciones de salida y retorno utilizan una liturgia cada vez más barroca. El culto a las comunicaciones electrónicas interrelacionadas por ordenador se hace imprescindible. Este centro inaugurado el pasado 26 de marzo es el más nuevo de España. Desde aquí se controlan ocho puntos de Barcelona que se encuentran entre los de más intensidad de tráfico del país. A finales del 87 se contará con 40 cámaras de televisión distribuidas en un área de 43 kilómetros y se finalizará el sistema global de información de la zona sur. La zona norte se hará a partir del 88. Hoy, en esta sala, se puede registrar el número de vehículos hora cada tres minutos. También la velocidad promedio de paso de dichos vehículos. Se puede ampliar la información sobre un punto concreto y ver cada carril con datos de velocidad, número de vehículos hora y porcentaje de ocupación de calzada. Toda esta información acumulada minuto a minuto se puede facilitar por 20 líneas telefónicas al usuario que en días punta llega a efectuar hasta 2.000 llamadas. Bueno, Dios, ¿me podría decir por favor la ruta para ir desde Barcelona hasta Andorra? Sí, la ruta más aconsejable es que salga por Diagonal, por Autopista hasta Marcoé, ayer coge a la Nacional 2 hasta Brera, ayer coge la comarcal 1411, y va hacia Manresa, al túnel del Caribe. A pesar de la intermitada red de comunicaciones entre distintos organismos encargados de velar por la seguridad vial y de la abnegada dedicación de todos ellos, los accidentes se producen inexorablemente. El hecho de que casi el 45% de los vehículos que circulan por España tengan más de 10 años, y de estos, el 10% más de 20. El exceso de velocidad, los adelantamientos improcedentes y el estado de algunas carreteras y señalizaciones hicieron que en 1985 se produjeran 38.246 accidentes con víctimas, de los cuales casi 5.000 fueron mortales. Este vehículo con matrícula francesa es una muestra de las decenas de miles de coches marrojíes, argelinos y portugueses que atraviesan nuestro país de norte a sur. Como vemos, han sufrido un accidente. Con enorme resignación, esperan que el cabeza de familia arregle a martillazos lo que no tiene solución. Desde el pasado junio han cruzado España 49.000 vehículos marroquíes con 244.000 ocupantes en su interior. Viajan afinados, sin conocimientos de español, con vehículos viejos e inseguros y realizando agotadoras jornadas. En los últimos tres meses, estos nómadas del siglo XX han producido 130 accidentes con 10 muertos y 156 heridos. Para la enorme densidad y conflictividad de la provincia de Barcelona, la Cruz Roja dispone de 300 ambulancias con servicios gratuitos, distribuidas en 62 bases y 26 puestos de avanzada en toda la provincia, tres de ellos con base de helicópteros. De las 3.500 personas que trabajan para Cruz Roja en Cataluña, 700 lo hacen aquí, en la central. Esta sala de comunicaciones funciona las 24 horas del día en conexión directa con tráfico, guardia civil, protección civil y la generalidad. La generalidad. Pasen un parque de novedades desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Ya he tenido, ya he tenido, que estaba normal, no hay un muerto de ciudad de tráfico, lo que es normal a esta hora porque casi todo con esto lo voy a agradecer. Todavía no es que sea conflictivo, pero se tienen una forma de unas pequeñas reacciones en el final de autovía con incorporación a la nacional. De acuerdo, recibido, cambio. Esta es la más espectacular inversión de la Dirección General de Tráfico. En este nuevo centro se recibe y procesa información de toda España. Directamente, el ordenador recoge datos de las 12 estaciones situadas en 100 kilómetros a la redonda de Madrid y las telecámaras ofrecen imágenes de los accesos a la capital. Mientras, en una sala contigua, cientos de llamadas sobre problemas de tráfico, rutas, accidentes, etc., pueden llegar a bloquear las 50 líneas telefónicas. La actualización tecnológica llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico ha hecho que en cuatro años se pase de un presupuesto de 12.000 millones a 24.000 millones de pesetas. El sistema de regulación y control del tráfico se justifica por sí mismo al tratar de conseguir como fin fundamental una circulación más fluida y, por lo tanto, más segura y que todo ello redunde en una disminución de los accidentes de carretera. Tenemos que tener en cuenta que por mucha infraestructura que tenga la Dirección General de Tráfico en medios técnicos y en medios humanos, toda la agrupación de la Guardia Civil está pendiente y dispuesta para la operación de retorno, el factor humano es fundamental. Y si los conductores se siguen distrayendo durante la conducción o por encender un pitillo o por poner en marcha la caseta o por cualquier otra causa, no podemos hacer nada para evitar los accidentes de tráfico. La formación del conductor es lo más importante en la prevención de accidentes. En este adelantamiento intervienen dos vehículos. 600.000 alumnos pasan anualmente por las autoscuelas del país. Aquí, en el llamado Centro de Investigación de la Conducción, psicólogos, investigadores de los problemas de la conducción y expertos en seguridad vial tratan, entre otras cosas, de detectar preventivamente al conductor que se va a desenvolver de forma ineficaz en situaciones críticas del tráfico. Se pretende anticipar valores de desenvoltura, percepción del riesgo, aptitudes psicomotoras, personalidad, hábitos de conducción y toma de decisiones. Este aparato, llamado doble laberinto, le permite a Fermina Sánchez, psicóloga del centro, averiguar la coordinación bimanual del sujeto. Así, se mide la capacidad mental de actuar descoordinadamente con ambas manos. Los tests psicológicos, antes obligatorios sólo para conductores profesionales, lo son ahora desde junio para todos los conductores y se realizan en los centros de reconocimiento de conductores autorizados por la Dirección General de Tráfico. Ayer vimos el tema de la adelantación. También los profesores de autoscuelas deben reciclarse y actualizar su formación en este centro. Y vosotros me hacéis un trabajo que consiste en ver si detectáis o algún defecto o algo con lo que no estáis de acuerdo, algo que mejoraría y etcétera. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, aquí estamos, como ven ustedes, en el Centro de Investigación de la Conducción de Móstoles. Quizá estos temas relacionados con la peligrosidad del conductor tienen especialmente relevancia en un día como el de hoy, día 30, en el que existe un regreso masivo a sus domicilios de los conductores porque, en definitiva, según está demostrado prácticamente en todos los estudios, los accidentes ocurren casi en un 90% por culpa única o compartida del conductor sin que intervengan excesivamente el resto de los factores. Por ello, realmente, la labor del Centro de Móstoles creo que es absolutamente decisiva pero, en definitiva, si el conductor no colabora, en sus manos está la seguridad de la circulación. Efectivamente, es triste aceptar que el hombre, maravilla de la naturaleza, no es una máquina perfecta, sino más bien todo lo contrario. Sus impulsos nerviosos recorren los músculos a 30.000 centímetros segundos. Esta cifra increíble resulta ridícula si la comparamos con la velocidad de un ordenador, cientos de miles de veces más rápida. Nuestras limitaciones en los órganos de los sentidos y del sistema nervioso significan que muchos sucesos del medio en que vivimos se producen con demasiada velocidad para que podamos asimilarlos. A pesar de las dificultades, adultos y jóvenes para quienes el automóvil y las potentes motocicletas se han convertido en un símbolo de iniciación social, se empeñan en poner a prueba sus cinco sentidos con máquinas que la tecnología hace cada vez más veloces. Ni la omnipresencia de los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil convertidos en la sombra de cada conductor ejerciendo por todas las carreteras de España de poder disuasorio con sus motocicletas y sus coches radar agazapados en curvas peligrosas adelantamientos prohibidos alertando con su presencia cientos de conductores imprudentes son capaces de reducir las previsiones de accidentes para estas fechas. De forma fatal año tras año la carretera se cobra más víctimas que las drogas el alcohol la tuberculosis o los accidentes de trabajo. Estas imágenes rodadas por un equipo de informe semanal entre Puebla de Sanabria y Orense son una muestra terrible de esa muerte anunciada repetidamente por las estadísticas una muerte inútil violenta pesadilla del conductor este pobre emigrante portugués ya no regresará más a su lugar de trabajo en Francia. aquí en el enorme hospital de Belviche considerado de nivel 3 o de máxima especialidad con más de mil camas aterrizaron entre abril del 85 y julio de este año 96 helicópteros que como este traían accidentados de la máxima gravedad. nunca en la historia significaron menos las distancias y nunca fueron más numerosas frágiles y temporales las relaciones del hombre con el lugar. Nunca se acumularon tantos automóviles ni hubo tal posibilidad de evasión y ruptura física con el medio cotidiano pero tampoco nunca el hombre había hecho de una fuente clara de diversión y reposo una acumulación de accidentes mortales. La llegada de ambulancias es continua en un hospital de esta envergadura todo transcurre con rapidez durante los fines de semana y en operaciones salida y retorno la buena coordinación de los servicios de guardia se ve frecuentemente desbordada. En 1985 estos pasillos vivieron 127.393 urgencias de las cuales casi 32.000 fueron durante los meses de verano mientras la operación retorno no ha hecho más que comenzar. hoy los cinco reportajes del programa han hablado de los accidentes de circulación Camerún-Puritanismo en Estados Unidos españoles que estudian inglés en el Reino Unido y ASCO2 volvemos el próximo sábado señores hasta entonces buenas noches ¡ plana! ¡Papá! 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 Gracias.